¡Muchas alegrías y muchos sentimientos! Somos la pobre valería en el trajo de movimiento En los años 1600 Cuando el dinero mató La calle de Cartagena Al viento la vivió Cuando allí llegaban el soledero Aplicados en Cartagena Besado mi tierra La vida perfecta La vida perfecta La vida perfecta Somos la pobre valería en el trajo de movimiento Aplicados en Cartagena Y todo el mundo con la mano para arriba Y como hace lo hice ¡Vaya! ¡Vaya más rápido! Y aquí falla, ya aquí falla, ya aquí falla, ya aquí falla Chica, chica, su briga ¿Y dónde están los hombres fieles, compañero? ¿Dónde están los hombres fieles, compañero? ¿Dónde están los hombres fieles, compañero? No, mentira ¿No? ¿Perdón? Se está escondiendo, se está escondiendo Allá Dice, seguimos Un matrimonio africano El esclavo de un empañón Él estaba muy mal Al arruiné, te pegó Dice, seguimos ¿Dónde están los hombres fieles, compañero? No se escucha en la verdad Tú eres pequeño y negra Te pegó la alfila Te pega la alfila Oye, mento, les peguen a la nena Oye, mento, les peguen a la nena Oye, loco, bueno, tremendo, morena Oye, loco, bueno, tremendo, morena En la gala, lecita, no hay peronela Con su grito, me era la miyera Oye, se peguen a la nena Alca, grita, madrina, morena Oye, me grabo, como mento, les peguen a su canela Oye, mento, lecita, me traigo Que la gente se acerera Me pegue la pena Que no seguidas tanto mirando Me pegue la pena Morera, 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 morera Me pegue la pena Oye, no se escuche, se escuche la novela Me pegue la pena No, no, porque no me compre Me pegue la pena Oye, yo quiero escuchar tu serido Me pegue la pena 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 Me pegue la pena